No hay problemas en estos momentos, se culpan de cerrar el pase vehicular. El conductor de una camioneta y de un trimóvil se culparon mutuamente de cerrarse el pase vehicular. El hecho sucedió en la transitada calle del Girón Cabo Lebu, segunda cuadra en Tarapu. El conductor del motocar le reclamó por su actitud. La discusión duró varios minutos y paralizó el tránsito vehicular. Por su parte, el conductor de la camioneta culpó al motocarrista. Le dijo que muchos conductores de vehículos menores no respetan las señales de tránsito. El señor, mira, el señor me cierra. Yo estoy bajando desde el Banco de la Nación, yo quiero pasar por mi izquierda. El señor me cierra. Y cuando voy a seguir pasando, me sigue cerrando. Porque tiene plata, le va a hacer lo que le da la gana. Así no es. ¿Y acá qué ha pasado? ¿Acá está chocado? No, no me ha chocado. Yo he venido para reclamarle por qué me cierran. ¿Por qué me cierran? Tiene razón de pararse donde le da la gana. Así como se ha parado acá, así se ha metido allá el señor. Así se ha metido. Señor, se pasa por la izquierda. Nunca se espesa por la derecha. Pero si ves que está ocupado la vía, ¿cómo vas a pasar? Hoy, tú me cierras, papá. ¿Por qué? Porque se mete el motocarrista acá. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Tú dañones disparates. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hermano. Anda, no me va a hacer. Yo también, a ver. ¿Verdad? Bacán eres porque tienes plata. Tienes plata, hermano. El cerebro, el cerebro va a hacer. El cerebro, el cerebro, el cerebro, el cerebro, el cerebro. No hay problemas en estos momentos. Se culpan de cerrar el pase vehicular. El motocarrito hace lo que quiere, da la gana, hermano. Amigo, no hay respeto a veces, ¿no? No, 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 no es plata. ¿Estaba cerrando el pase a usted o él? Él me cierra. Él se cierra. Acá me cierra. Allá se quería pasar por donde no puede entrar ni un motocarrito, ni una moto entraba. Ya. Por ahí quería pasar. Muy amigo. No respetan, no respetan. Ok, gracias. Finalmente, ambos conductores continuaron su ruta. El apuro de los demás conductores evitó que las cosas lleguen a mayores. No respetan, los continúes se refiero a la camion. No respetan. Gracias.